Orofue tiene más de 10.000 habitantes, Orofue merece respeto, Orofue exige sus derechos, Orofue en este momento está pidiendo a Vito nuestra vía. No podemos hablar de progreso, no podemos hablar de desarrollo, si no tenemos una vía, vamos a sacar nuestros productos. No podemos hablar de turismo, no podemos hablar de ganadería, no podemos hablar de agricultura, no podemos hablar de ninguno de estos sectores si no tenemos una vía. Parece que en Orofue y en Casanare nos pusimos primero los pantalones y después los interiores. Necesitamos ponerle las cosas como son, necesitamos primero nuestra vía de acceso para poder que Orofue empiece a crecer económicamente. En Orofue hoy estamos acá. ¿Dónde está Orofue? Se vive, se siente, Orofue es presente. Se vive, se siente, Orofue es presente. Amigos Orofue señores, tenemos una noticia, les pido que por favor la tomemos con calma y tomemos una muy buena decisión y con prudencia. Por motivos de seguridad el gobernador no puede bajar en este momento porque no había programado tarima, no hay esquema de seguridad, estamos hablando del gobernador del departamento y la situación de seguridad en el país pues no está bien. Nos ha pedido que deleguemos a 20 personas. 20 personas yo creo que es más que suficiente para que representen a cada sector del municipio. Hablamos de la pereja, del escravo, hablemos de Vidalino, del pechisco, es donde todos los que estamos representados. Acá están terminando de llenar la lista, hagamos un favor, pues el lado, ¿qué consejales pidieron? ¿Qué más consejales son los leyes? Vean. ¡Gracias! ¡Gracias!